Hugo Chávez Arevalo, exgerente general de la empresa estatal Petro Perú, se entregó a la fiscalía luego de una orden de detención preliminar en su contra por el caso Biodiesel B100. De acuerdo con un video registrado por RPP, Chávez Arevalo llegó este lunes 28 de noviembre a la sede central del Ministerio Público con la finalidad de ponerse a disposición de las autoridades luego de que la jueza Ingrid Estacio Soria dictara una orden de 10 días de detención en su contra. El exfuncionario se dirigió a las oficinas de la fiscalía acompañado de efectivos de la policía. Asimismo se supo que a su llegada a la fiscalía Hugo Chávez Arevalo negó las imputaciones en su contra. Un certificado migratorio registró que Hugo Chávez viajó el último lunes 21 de noviembre con destino a Bolivia. Sin embargo, no figuraba una fecha de regreso, por lo que se encontraba como no ha habido. Karen López sindicó a Hugo Chávez Arevalo de haber sido uno de los implicados en la contratación irregular de la empresa Heaven Petroleum Operators de Samir Abudaye, quien fue detenido el último viernes 25 de noviembre junto con el asesor presidencial Henry Chimabukuro. Para la fiscalía, Hugo Chávez Arevalo, Daniel Príncipe Collazos y Samir Abudaye fueron parte de una conspiración con la finalidad de contratar a HPO para la venta de biodiesel B100 por 74 millones de dólares a Petro Perú mediante una licitación amañada. Por ese caso, Hugo Chávez ahora es investigado en el Ministerio Público por la presunta Comisión de Delitos de Colusión Agravada, negociación incompatible y tráfico de influencias en calidad de instigador. Por otro lado, la presidencia del Consejo de Ministros dio por concluida la designación de José Luis Fernández La Torre como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia DINI, luego de que se entregara a la fiscalía tras una orden de detención preliminar en su contra por el caso Petro Perú. Fernández La Torre se entregó a la policía tras permanecer varias horas como no ha habido y luego de que se dictara 10 días de detención preliminar por presuntamente encubrir la compra irregular de biodiesel B100 a Samir Abudaye en complicidad con Hugo Chávez Arevalo. Esto fue lo que informaron. Para cada día enterarte de las noticias más recientes del Perú te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de las noticias más recientes del Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que piensas al respecto de estas interesantes noticias y también darle like a este video para así estar apoyando este canal. e